Bueno, hemos aprobado hoy, además, hemos aprobado hoy, ni más ni menos que el acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares, que vamos a firmar muy próximamente, la semana que viene. Es un acuerdo por más de 64 millones que da viabilidad y proyección de crecimiento a la Universidad de Alcalá de Henares en el campus de Guadalajara. Al margen de ello, al margen de eso, van todas las obras vinculadas al nuevo campus, que no se contemplan en el gasto ordinario. Así lo decía hoy mismo el presidente de Castilla-La Mancha en su comparecencia ante los medios de comunicación, tras la reunión del Consejo de Gobierno itinerante que se ha desplazado hasta La Solana. Una noticia que sin duda estábamos esperando y que supone un paso muy importante para un proyecto que está destinado a revolucionar y cambiar la ciudad de Guadalajara. La financiación de 64,4 millones de euros del contrato programa entre la Junta de Comunidades y la Universidad de Alcalá será para el periodo 2022-2026. Esta financiación incluye, como les decimos, la transferencia nominativa con actividad académica más la financiación por objetivos. Una información que sin duda ampliaremos gustosamente la semana que viene, ya que será cuando esté prevista la firma de este contrato programa. ¡Gracias!